Unos cuantos videos para subir James Meade Tiene que echarle 2 o 3 cascaritas para que los tiburones coman Se van a meter una bola de esas tan grandes Me nos botaron arriba ¿Donde vamos? Agua ahí ¿Qué es esto? Es mayao Es mayao Es de hamburguesa si quieres Yo traje ravioli, yo me voy a comer un espagueti mismo ¿Quién te envió rosa? ¿Ya llegaste allá? ¡Jesús! ¡Jesús compadre no te escucho, jesús! ¡No! ¡Jesús compadre en data! ¡No! ¡Jesús! ¡Jesús compadre en data! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ahora se escucha Ya se escucha ¿Ah? Ya se escucha Sí, ya se escucha. ¡Activate un de esto ya! No, me ganaron todos, no pude llegar ¿A ninguno? A ninguno ¡Diablo! Ese equipo que está aquí abrió todo Y el que con el que estábamos se nos fue Vamos a tener que conseguir Con quien contarnos ahora Vamos con... Aquí, voy a quitar a ver si quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Danguel te abr�e! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Podemos darme un salón, güey, para... ...como eso que buscas aqui arriba Güey, güey, aquí hay cuatro Vamos ver Aquí, dónde... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, no hay ni una misión, papá. Otro nuevo. Entre más segura, más chance tenemos. Sí. Ya no, no hay ni un contrato. What's all the contracts hack? Es que yo no tengo nada. Ahora sí, no, 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 nada. Hasta aquí, you know. A ver si a quién tienes para llegar rápido. Y a uno por el otro equipo. Sí, a uno. No, 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 uno del equipo. El amarillo tiene esto. Él va para allá. Se lo ganaron. Mira, acá hay otro más. Voy a agarrar esto rápido. Mira, otro más acá. Mira, otro más acá. Es que yo soy, este, separado. No, no sé. Los que están juntos. Todo el mundo está detrás. ¿Yo lo cogimos ahí? ¿Cuál? No, no, no. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tracti, tu trabajo es escoger el ACV mientras que se deshace el área de Vortex. ¿Es el ACV en el camino? ¿Es el ACV en el camino? ¿Es el ACV en el camino? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Que tiro a Teo! ¡Están empezando a matar nada! ¿Tú cogiste el ¡Pangorló! ¿Tú cogiste el de ¡Pangorló? ¿Tú cogiste el de ¡Pangorló! ¿O el de ¡Pangorló! Dos porquerías de llaves. Me vieron un bounty acá arriba, pero ya van por él. Vamos a ver, corre, sigue. Tú no ves que van para allá. Ya lo ganaron. Mira, aquí abajo hay otra, aquí abajo hay otra, mira. ¡Vamos, vázame! ¡Dónde está el plan! ¡Dónde está el plan! ¡Dónde está el plan! ¡Voy por el pauntillo! Pero ahora está, se parece. Sé que se lo van a ganar. Y me lo van a ganar. ¡Mierda, me van a ganar! ¡Mierda, eh! Hombre, ¿tú te crees que me van a ganar el contrato, güey? Papá, ¿tú crees que me van a ganar el contrato? ¡Yo soy FLAG! Hombre, ¿tú crees que me van a ganar el contrato? Hay un contrato de Sporak. Vamos allá. Ya no van a coger. Y no van al primer lugar donde se acaguen. Está ok. Esta esoooo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está entregado! ¡B находится el C$! ¡Vamos! ¡Senpai! ¡Senpai! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo ahí por ahí Muy muy bien ahí, Perlick ¿Cómo no? ¡Vamos! 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 No, 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 no. Pura porquería Mira aquí hay otro más, si lo puedo coger No, me lo van a coger Me lo cojo Hijo de su puta madre Ahí está Bounty Ahí está Bounty Borre Ahí voy Voy a coger Martito Bounty Bounty No, me lo voy a coger Bounty No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Acabo de sacar de camuflaque... ¿Negro? No, el dorado, ahí está Ah, ok Yo estoy para sacar ese oro ya, el negro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo abrir el... Todo va a ser ¿Cuántas partidas más bajos es eso? Todo eso allá Ya me cansé Son las 7 Es que me duele el dedo de estar puchándole porque como no tengo el... ¿Cómo se llama? Scorcher El Scorcher para... ¿Qué es eso? 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 ¿Ya van a abrir? ¿Ya no van a abrir? ¿Qué es eso? Yo no sé Mira que están volcés Hombre tú mira todos los que van para allá mira Mira que hay uno al lado mío Ya me lo robó Me lo robó ¡Para mí! ¡No puedo! ¡Nora! ¿Qué hablo, güey? Está llamado para el P&D. ¿Qué hablo, güey? 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 ¿Qué hablo? si lo puedo coger a ver no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!